Ven, 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 vamos bailando juntos Ven, 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 porque la lloramiento mamá Ven, 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 vamos bailando juntos Si eres soltera yo te pregunto pa' poderte llevar Ven, 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 vamos bailando juntos Ven, 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 porque la lloramiento mamá Ven, 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 vamos bailando juntos Ven, 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 porque el racionamiento va más Muchas gracias le doy a la triple A Por culpa del racionamiento con mi vecina me pude bañar Ven, 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 vamos bailando juntos Ven, 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 porque el racionamiento va más Ven, 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 vamos bailando juntos Ven, 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 porque el racionamiento va más Ven, 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 mamita, yo te espero, Yolanda Si quieres traita la guarda, ven, jabonarle la espalda Ven, ven, vamos bailando juntos Ven, 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 porque el racionamiento va más Ven, 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 vamos bailando juntos Ven, 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 porque el racionamiento va más Ven, ven, vamos bailando, vamos bailando juntos Si eres soltera, yo te pregunto De aquí te voy a llevar Ven, 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 vamos bailando juntos Ven, 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 porque el racionamiento va más Ven, 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 vamos bailando juntos Ven, 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 porque el racionamiento va más Que yo soy el criador del Olympia, el de Doña Tere Si quieres quédate aquí pa' ir pa' la pose en la mujer Ven, 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 vamos bailando juntos Ven, 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 porque el racionamiento va más Ven, 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 vamos bailando juntos Ven, 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 porque el racionamiento va más Si tú quieres bañarte, te digo aquí la verdad Vamos para mi casa, que en la parte atrás hay una quebrada Ven, 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 vamos bailando juntos Ven, 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 porque el racionamiento va más Ven, 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 vamos bailando juntos Ven, 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 porque el racionamiento va más Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Visto vaya yo te ligo Tú conmigo ya es contigo Ay, dime que yo sigo Tú conmigo ya es contigo Yo voy yo contigo y tú conmigo Tú conmigo ya es contigo Aquí vacilando con mis amigos Tú conmigo ya es contigo Ay, para darte el castigo Tú conmigo ya es contigo Ay, un racionamiento Tú conmigo ya es contigo Yo quiero bañarme contigo Tú conmigo ya es contigo Ay, tú conmigo y yo contigo Tú conmigo ya es contigo Que ahora se registo Habla quinto, habla quinto Tu conmigo y yo contigo Tu conmigo y yo contigo En la nueva yo te pido Tú conmigo y yo contigo Ven, váñate conmigo Tú conmigo y yo contigo No importa cómo quieras todos tus amigos Tú conmigo y yo contigo Y aquí en la traca te lo digo Tú conmigo y yo contigo Ven, ven, ven Tú conmigo y yo contigo Tú conmigo y yo contigo Ven, ven, ven Vamos ballando juntos Ven, ven, ven Para que nos quede abierto, mamá Ven, ven, ven Vamos ballando juntos Ven, ven, ven Para que nos quede abierto, mamá Ven, ven, ven Vamos ballando juntos Ven, ven, ven Para que nos quede abierto, mamá